¿Qué tal YouTube? Este es un nuevo video para mi canal y este es de Cars Reader's Ring Adventures y este video va a ser un poquito distinto porque pues puede que esté un poquito enfadado por los sucesos recientes en la Ciudad de México El 7 de septiembre ocurrió un sismo, probablemente ya estaban enterados Saldo blanco, nada, no se cayó más que una simple barra Dos semanas después, en mi cumpleaños, 19 de septiembre y aniversario número 32 del terremoto del 85, otro sismo Pero antes, a lo que veníamos en el video, recordarán que en el episodio 1 Nos encargamos Carrera Del tractor Mejoré mi tiempo de 13.29 a 13.28 Y nos vamos a encargar ahora de Lisi No tenemos el secreto de carreras, eso es lo que vamos a hacer ahora Sede de, actividad y curiosidades de Radiador Springs Las curiosidades de Radiador Springs Y, pues ahí vamos Hola Lisi, ¿qué haces? Aquí estoy, viendo cómo se seca la locura Está seca Ha estado bien Bueno, ¿puedo ayudarte en algo? Pues, estoy buscando cosas alegres para adornar mi nueva sede de carreras Bien, has venido al lugar indicado Tengo un edificio entero lleno de cosas Ven por la parte trasera Vamos a ver lo que tenemos por aquí Bueno, quizá necesite tu ayuda Solo olvidar dónde he puesto las cosas Haré lo que pueda Antes de pulsar inicio Intenta recordar en qué lugar de la pared de la tienda de Lisi está colgado todo Pulsa el botón del ratón para llevar cada objeto a la pared y colocarlo en su lugar original Algunos de los objetos de Lisi tienen casi el mismo tamaño y pueden caber en más de un sitio Así que memoriza el lugar exacto en el que estaba Llevo mucho tiempo coleccionando esto Desde la ruta 66 nada menos Aquí es donde empieza el juego Y aquí es donde quiero hablar sobre lo que ocurrió con los recientes sismos Bueno, antes que nada algo de contexto En 1957 ocurrió un sismo en el que se cayó el ejel de la independencia Y después del terremoto del 57 Comenzaron a hacerse leyes y regulaciones Que se supone que deberían evitar daños en terremotos futuros Año de 1985 Se nos viene otro terremoto Y desapareció la mitad del centro de la Ciudad de México y murieron alrededor de 10.000 personas Las regulaciones implementadas a partir de 1957 Se volvieron más riguros Y yo muy orgulloso El 7 de septiembre de saber que en la Ciudad de México no ha habido ni muertos ni heridos Parece que era demasiado bueno para ser verdad Pero hasta donde supe del terremoto anterior Del terremoto del 7 de septiembre Digo, del terremoto ocurrido a mediodía del 19 de septiembre Por casualidades cumpleaños Y aniversario del terremoto del 85 Hay una cifra de muertos de 77 Al menos hasta el 5 de la tarde La Ciudad de México tiene una cosa muy curiosa llamada alerta sísmica Instalada con una lógica muy sencilla La mayoría de terremotos que vienen a la Ciudad de México Provienen de la costa del Pacífico Cualquiera que sepa de geología Conoce un sitio donde fuego Es básicamente toda la costa del Pacífico Y la forma en que la Ciudad de México Prevé que viene un terremoto Es muy simple En el momento en que Una serie de sensores A lo largo de la costa del Pacífico Detectan Que un terremoto ya está En Ya está ocurriendo Se produce Una alerta Que suena así Alerta sísmica 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 Tomar refugio y evacuar aproximadamente 30 segundos antes de que el sismo siga. Fíjate en este. Pegue. Sin embargo, el 19 de septiembre, el epicentro estuvo en Puebla, del lado opuesto a donde están los sensores de la alerta sísmica. Por tal motivo, la alerta no sonó sino hasta cuando el sismo ya estaba ocurriendo que llevaba unos cuantos segundos ocurriendo. Por lo tanto, no funcionó con la anticipación que se suponía. Entonces había quejas de si funcionó o no la alerta sísmica. Así funcionó, nada más que no estuvo en el lugar correcto esta vez, porque estas son variables que no se pueden predecir. Pero eso no es lo que me tiene furioso. Lo que me tiene furioso es que no faltó el sorete que puso en las redes sociales que en el transcurso de los próximos dos días vendría un terremoto aún más fuerte. Y aunque hay la posibilidad, sería demasiada coincidencia. No hay forma de saberlo. Y aún si pudiéramos saberlo, esta no es forma de hacerlo. Es que, por algo tenemos los planes de protección civil. Por algo tenemos nuestros protocolos de seguridad. ¿Qué idea tienen aquellos que pueden agarrar el teléfono y nada más sacar un rumor? Porque se les pega la... O sea, ¿qué? Eso es lo que me tiene más enojado últimamente, en cuanto a la actividad sísmica de la Ciudad de México. Efectivamente, estamos teniendo actualmente la noticia de tres huracanes juntos. Un terremoto que azotó Oaxaca y que tiene una cifra de puertos de poco más de 100. Desde siempre me encanta. ¡Toma ya! Esas llevo todas las todas las precauciones, todas... ¡Mmm! ¡Estupendo! Fíjate en este. O sea, ese no tuvo gran cosa de problema. O sea... Sonó la alerta sísmica el 7 de septiembre. ¡Perfecto! Y aunque tampoco pudiéramos predecir que dos semanas después se viniera un terremoto... ¿Qué tal algo así? ...de similar magnitud. ¿Nivel? Bueno, fue mucho más ligero. ¡Muy bien! ¡Vamos allá! Pero en la Ciudad de México se sintió mucho más fuerte porque el terreno... porque... no nos la esperábamos... no hubo alerta sísmica con la... con anticipación. Y estaba... en Puebla. Afuerita del Estado... Afuerita de la Ciudad de México detrás del... Opocatépetl. Y por lo tanto no supimos con anticipación que eso venía. ¡Está bien! ¡Está bien! No lo podíamos saber. Pero... no faltó aquel que se aprovecha. No falta aquel que... por querer ayudar a estorba. Pero pues eso es típico. Pero no se vale que un solete con un celular se ponga a... sacar sus sandeces que se viene un terremoto aún más fuerte. No más porque... le gusta asustar a la gente. Ahora, si se pregunta cómo le hago para recordar a por si... absolutamente todos los... todos... donde estaba cada una de las tarjetas es muy simple. Lo anotas... lo anotas en una... en un pedazo de papel sin ninguna prisa porque de nuevo queremos... batir el tiempo después y mientras... más tiempo nos tardemos... nos tardemos ahorita... más fácil será... vencer el tiempo después. Además de que nos da tiempo adicional... a ver... hablar... ¿Qué tal algo así? Lo que es... lo que es la alerta sísmica y de los... de los planes de protección civil antes de que se me olvide quiero también hablar de cómo hacerle para... cuando ocurre un terremoto... para empezar... si no hay alerta sísmica por... porque en el lugar donde usted es viva no exista la alerta sísmica o porque no funcione la primera notificación por supuesto va a ser que empieza a moverse el suelo lo que deben hacer en este momento es... si tienen un familiar si viven con algún familiar que no pueda moverse que no pueda moverse con facilidad tienen que acompañar a ese familiar lo más posible sobre todo si es una persona mayor como... porque con algunas excepciones son los que suelen entrar más fácilmente en pánico en este caso no hubo entradas en pánico y por suerte mis canzoncillos aún son blancos cuando suena la alerta sísmica como ocurrió el 7 de septiembre y como ha ocurrido varias veces en terremotos anteriores lo que se debe hacer es evacuar el edificio de inmediato estás en tu oficina evacúa en la oficina se evacúa toda la oficina están en el edificio en un edificio habitacional evacúa el edificio habitacional inmediatamente así tengas así tengas que dejar todo en tu casa se puede caer la casa se puede romper el reloj se puede romper la televisión se puede romper todo lo que le importa a las autoridades es que la menor cantidad posible de gente salga herida una vez que el terremoto ha pasado usualmente el sistema educativo se va a paralizar inmediatamente ¿por qué? porque no queremos que siga siga funcionando la una escuela con una falla con fallas no detectadas cortar la razón no solamente el sistema educativo deja de funcionar todo el sistema no se pueden hacer trámites no se puede tramitar una licencia ¿qué tal algo así? ¿qué categoría señores? pues ¡el señor! ¡nuevo récord! ¡otro secreto de carreras legendarias! ¡genial! acabamos en 11 minutos 20 y ya que tenemos el secreto de carreras podemos capturar con la carrera para saber cuando cambiar de marcha mira el indicador de la parte superior de la pantalla eso es ahora pulse el botón del ratón para cambiar a la marcha siguiente para ser un auténtico campeón abre todos los secretos de carreras legendarias si vieron el primer video con el factor ya conocemos el vamos a echar una carrera se hace tranquilo amigo se hace un error estamos en el caso perfecto has vuelto a ganar muy bien vamos a echar una carrera eres todo un campeón en ciernes pues que no les ganen las ganas de asustar y ya se dedeco no más porque personalizados la ocasión o lo que sea no tenemos ninguno de los skins adicionales porque pues eso lo haremos después ahorita vamos a hacer el modo foto en el skin original y vamos a ver cuál es el escenario que tenemos ese es el escenario nuevo y podemos tomarnos otro buen risi y el resto es un momento de tomar sus capturas de pantalla o lo que sea ya que lo hicieron ya lo vemos para atrás y ojalá les haya gustado este video y pues que se la pasen bien y manténganse a salvo o sea vivan en la ciudad de México o vivan donde sea que vivan peli no claro estoy de películas donde sea que vivan manténganse a salvo y gracias por venir sede de carne muchísimas gracias y y y y y y y